La crisis profunda que está viviendo el Guadalajara no es más que producto de una muy pero muy escasa incapacidad de planificación de Fernando Hierro como director deportivo. Las carencias que tenían con Paunovic siguen teniéndolas y no nada más cuando estaba Paunovic antes de Paunovic y así nos vamos con no nada más lo de Fernando Hierro antes y antes y antes y antes ha sido el cuento de nunca acabar. Es decir, es un equipo que hoy por hoy no puede enfrentar a la América en tres partidos y ganarle nada más por una cuestión de plantel, por una cuestión de capacidad de los futbolistas que tiene. La América hoy se deshace o se va a deshacer ya pronto de del Cabecita Rodríguez y no pasa maldita la cosa, no pasa absolutamente nada y el Guadalajara está en alfileres, no tienen jugando a JJ Macías sin estar al 100%, Hernández no sirve para nada más que para ser este modelo de mercadotecnia que actualmente le gusta al Guadalajara utilizar y hay jugadores que realmente están muy por debajo de lo que realmente representa la fama, la potencia que tendría que tener el Guadalajara. Fernando Gago que está ahí por no sé por qué porque se lleva muchos pero muchos años tratando de encontrar a un entrenador, ha pasado todos por el Guadalajara y todos han fracasado rotundamente, han fracasado rotundamente desde los mejores entrenadores mexicanos hasta pruebas como la de Paunovich, pruebas como este joven argentino que realmente no tiene ningún blasón para llegar al Guadalajara y que termina pues ensuciando me parece esa labor en los últimos días, sobre todo por los planteamientos tan timoratos, tan cobardes que tuvo contra el América o el planteamiento tan cobarde que tuvo contra el América en el partido de ida de la CONCACAF. Entonces ahí es donde está me parece el fondo de todo esto, un entrenador con poca, con poco margen de cuidado para poder ofender a un rival de esa capacidad, con un plantel limitado en calidad y con un plantel que realmente se juega el prestigio, ¿no? Este miércoles en contra el América en el partido de vuelta y el próximo sábado contra el América en lo que es el clásico ya de la Liga MX. Sí, son dos, hay que dividirlo en dos. En este miércoles con el América que va a salir, como ya lo ofreció Yardín en la conferencia de prensa, con el equipo titular, ¿no? Va a salir con el equipo titular y seguramente el sábado también, seguramente, y digo seguramente porque ahí viene una pausa. Esa pausa que puede ser fundamental también para el Guadalajara para hacer un cambio, para hacer una profundidad de cambio en lo que es un plantel que pues no se puede mover obviamente nada en estos momentos, pero que se puede mover a la dirección técnica y sí pueden buscar nuevas opciones. Viene una fecha FIFA, vienen muchos días para poder pensar y recapacitar si puede venir un cambio o no. Y ahí me parece que, bueno, pues el Guadalajara tendría que estar encontrando soluciones inmediatas, soluciones inmediatas. La eliminatoria con América parece más que perdida. El clásico el próximo sábado de la liga parecería perdido. Es decir, hoy en día un enfrentamiento directo entre América y Guadalajara, pues está muy por encima de la América. A menos que haya un accidente, un error arbitral, alguna tontería, una expulsión tempranera, en fin, puede haber algunos factores, pero no es en una cuestión real, en una cuestión de once contra once del plantel estelar de la América con el plantel estelar del Guadalajara, no se ve por dónde. No se ve por dónde, ni con el técnico, ni con Yardín, ni contra Gago. Hay una gran diferencia de unos y una gran diferencia pequeñita de otros. El América está a otro nivel, está al nivel de los Tigres, está al nivel de los Rayos de Monterrey y está a nivel para competir por el campeonato. Y el Guadalajara está para competir para una clasificación, el play-in. Así es la gran diferencia entre uno y otro. Entonces, bueno, vamos a ver en esta jornada de la Conca Champions, donde también puede haber el ridículo monumental de algunos equipos como Pachuca y como el equipo de Tigres, que con los equipos visitantes sin goles de sus visitas de los mexicanos, pueden hacerle mucho daño. Va a ser una semana muy atractiva, una semana muy peculiar y sobre todo de mucho nervio para el Guadalajara y de mucha escasez de talento y seguramente llenarán el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y seguirán ganando en cantidad de gente y habrá una, aquí muy cerca de donde estoy, seguramente habrá una serenata para el apoyo. Para eso son campeones, van a ser bicampeones de las serenatas, pero no ganan un maldito partido. ¡Gracias!